¡Mira qué pelo! ¡Oh, qué pelo! En fin... Buenas, coquetis. Os enseño la comprita que acabo de hacer en Mercadona y mañana voy a LIDE. Así que os voy a enseñar la compra que he hecho para... Bueno, escucharéis ruido de fondo pero usted no echarle cuenta. Os enseño las compritas de Mercadona. El disuelve manchas este es maravilloso para cuando tengo prisa, no tengo ganas de poner más semestras ni historia. Lo he hecho en cualquier mancha y a la lavadora. Os lo recomiendo muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Para tenerlo súper el socorrido. Evidentemente siempre mi vinagre y mi hipercarbonato, que no me puede faltar porque esto lo uso para hacer mezcla. Blanquear ropa, para limpiar manchas, para muchísimas cosas, para desatascar tuberías el vinagre con el bicarbonato y este micado pero solo necesito el líquido y los palitos de chai porque ya son olores otoñales. Y es que lo quiero para este botecito, que me gusta mucho más para aquí, para la entrada, que esto es donde vamos dejando todos los chismes y todas las cosas pues eso, para este botecito entonces yo echo aquí el líquido y le cambio los palitos y oye, es que me gusta más me gusta más. Y bueno, ya que estoy aquí en la entrada también te voy a enseñar aparte de haber dejado los zapatos ahí que he comprado tres arenas que son estas, que son las que nosotros usamos son buenísimas y están tiradas de precio. de la arena utilizo arenero, o sea, por cada arenero un paquete y medio y me sale por menos de 5 euros cada arenero o sea, fantasía después ya vamos a la comida porque ya de limpieza aquí no he comprado nada más porque tengo que ir a Lidl seguimos todavía pues sí, todavía seguimos con el Aito estos, para quitarte el antojito están súper bien además están riquísimos y el culillo tiene un trocito de chocolate buenísimo he cogido sólo un aguacate porque si no se me estropea entonces, mira cómo hago compras semanales he dicho ¿qué voy a usar? uno, pues uno es lo que compro y eso lo hacemos con atún, lechuga pimienta y sal y bien, o en tostadas o bien en obleas de estas de fajitas y está brutal después, antojazo yo llevo varias semanas que me lo voy comprando ¿no debería? no, pero está bueno pues ya está esto está de vicio y seguimos con queso he comprado quesitos de estos sin lactosa la verdad es que están muy buenos pero es una pena que esto valga mucho más que el paquete doble normal pero bueno, ya sabemos que las cosas sin lactosa son como son bajada de precio moras que a mis hijos les encanta y he cogido dos que estaban a 1,60 muy bien después, picoteo esto siempre lo habéis visto y quienes sois de aquí del canal desde hace tiempo ya sabéis que son nuestros vicios para nosotros son las mejores quitando las pipas reyes que son aquí de Andalucía y esas están que te mueres de bueno pero si no hay pipas reyes pues estas esto es un vicio o sea, te tienes que parar porque de verdad están buenísimas las saladas como todos son muelas una cervecita nada más una porque es para un caprichito si no te pones a beber cerveza cerveza, en fin esto no estos son mis suplementos alimenticios patatillas por tener alguna por si se le antoja a los niños por si hay invitados o por lo que sea unas patatillas esto lo he comprado para los pedidos que hago en Vinte me gusta mandar a lo mejor algún detallito o no sé y ahora pues estoy mandando un sobrecito y le he hecho chuchería entonces para no manipularla aunque yo lo cojo con con un cacito la chuchería digo mira prefiero que vengan envueltos así no tengo que estar buscando el cazo ahora haciendo la bolsita en fin que lo echo en la bolsita y está tapadito y lo puedo coger con las manos y me es más rápido así que esto lo he comprado para eso para Vinte me he enviciado yo a esto escúchame esta mezcla a mí esto no me gustaba ¿vale? los anacardos a mí no me han gustado nunca pero anacardos junto con nueces me encantan y como os dije en la vez anterior este paquete que viene así así claro que sí así troceada más chiquitita está más barato el kilo que la otra que viene entera así que a mí no me importa porque total si todavía más chiquita ¿qué más das chiquito? y después por aquí el pan sin gluten que además ya mis hijos también se han aficionado al pan sin gluten había uno con semillas pero no lo he llegado a coger he dicho mira voy a seguir con este que es el único pan que como ¿vale? intento quitarme ya el pan y y lo que como es eso y no todas las mañanas algunas mañanas después zumitos en azúcares añadidos evidentemente llevará dulcorante llevará 20 mil mierdas pero a mis hijos les gusta el sabor y digo bueno pues mira oye después esto es imitación del pollo del KFC y está bastante bueno lo que estáis escuchando es que tengo aquí una botella congelada porque vengo que me muero de calor para ponerme agüera fresquita así que son los crujidos que estáis escuchando bueno pues los recomiendo un montón nosotros lo hacemos en la freidora de aire es buenísimo de verdad súper rico súper rico súper rico se quedan tostaditos eso sí tienes que ir dándole la vueltecita si no la parte de abajo se queda más blanduzqui pero a la mitad del tiempo le das la vuelta mitad por un mitad por otro de verdad quedan espectaculares y después he cogido dos bolsas para hacerle la freidora de aire porque ya sabéis y si no ya te lo digo yo que tengo un horno para guardar sartenes porque está averiado y no lo voy a arreglar porque tengo freidora de aire paso de gastarme el dinero en la freidora de aire lo uso más así que he comprado esto uno para hacerlo tal cual y otro para marinarlo ya veré que salsa le hago esto ah bueno y un paquete de leche porque mañana voy al líder a ver si está más económico entonces me he traído uno por si acaso y si no pues lo compro hoy varios trucos si quieres que las nueces no se pongan así como pasadas como manías le decimos aquí ¿vale? aparte de ponerlo en un bote que cierre bien mételo en el frigorífico los frutos secos en el frigorífico no se estropean y encima algunos aumentan su sabor y el siguiente tip es que no tiren las bolsas muchas veces tenemos restos de comida que tienen un poquito de caldo y no es bueno tirarlo por el lavavajilla entonces yo utilizo estas bolsas que tienen cierre zip para ese tipo de cosas si tengo restos de comida con algo de caldo lo he hecho en estas bolsitas lo cierro y a la basura y así no chorrea porque cierran muy bien las bolsitas estas las que cierran bastante bien y no chorrea la bolsa ni tengo que tirar por la por el fregadero más líquido más tontería más historia incluso cosas de aceite en fin bueno tip que os doy esto no es de compra semanal pero bueno también te lo enseño por si te interesa de la nueva colección que hay ahora que es esta que tiene tonos así burdeo rosa pasteles he comprado este mantel que voy a ponerlo donde tengo el ordenador ya os enseño como queda vale me parece súper bonito me ha costado 2,50€ es un mantel en realidad un mantel individual o sea para comer aquí me parece muy bonito tiene unas vajillas o sea vajillas no perdón cristalería unos vasos preciosos tiene una decoración muy bonita unos cojines muy monos pero ya al final no he cogido nada más me estoy arrepintiendo de haber cogido unos cojines pero bueno haber cogido los cojines y por otro lado bueno esto es un caprichito que estaba a un euro medio bueno venía el peque conmigo y hemos comprado esto esto lo come mi sobrina vale que tiene un añito y mi hermana le mira mucho el tema de la alimentación de que no lleve muchas mierdas y por lo visto esto está muy bueno os lo enseñé una vez por instagram y muchas me dijisteis que también lo coméis ustedes así que ahí están súper económico y mira sin leche sin azúcares sin sal añadida sin huevo sin gluten oye pues vamos a probar a ver que tal y si no me gusta mi sobrina lo va a agradecer un montón de que a mi no me guste esto ni a mis hijos porque entonces se lo come ella y no sabéis ustedes lo que disfruta mi enana comiendo ella en realidad así es como yo estoy vale ordenador aquí y ratón ahí se nota que mi hijo está jugando con el padre bueno está a gustito o sea para mi teclado está a gustito pero oye que ni tan mal ¿no? ¿qué os parece? yo quería algo que no fuera demasiado llamativo y creo que lo he conseguido pues ahora me toca enseñaros la compra que he hecho en Lidl y me he pasado del presupuesto pero ahora vais a entender por qué me he pasado bueno antes de nada os enseño lo primero que es esto os pongo un clic por aquí porque es que no me ha dado lugar ni de sacarlo de la bolsa que ya estaba Sansa comiendo es hierba para gato que es súper buena de vez en cuando la suelo comprar en semillita la cultivo yo pero ya sabéis que yo soy muy herbicida y no brota muy bien que digamos no sé por qué no me digáis por qué que no que no que no total que la he visto allí por dos euritos y digo guau mis gatos lo van a flipar evidentemente no lo puedo sacar porque ahí está el día los dos come que te come en fin os digo que me he sacado o sea me he pasado del presupuesto por esto vale he comprado carne para todo el mes porque he aprovechado la bajada de precio que había hoy ya que las cosas pues tenían fecha caducidad de este fin de semana entonces yo lo que hago es que ahora lo preparo en bolsita tal no sé qué y lo congelo y por eso me he pasado el presupuesto si no no me hubiera pasado de mi presupuesto en fin os cuento os enseño más detenidamente he comprado este pan de nueces integral con nueces para desayunos y estos dos que aunque tú lo ves ahí normal son integrales y son unos bollitos súper chiquititos me parecen ideales para el desayuno pues he comprado dos de cada después he comprado este pan de brioche porque desde que lo probamos con las hamburguesas nos gusta más que el propio pan de hamburguesa y estaba este paquetito que estaba muy bien de precio después he comprado un paquete de fideos normales a mí me gustan los finitos estos la verdad que están muy bien porque ya voy haciendo más guisitos y demás los precios dependen mucho de los descuentos que tú tengas en la app por eso no pongo precio aunque aquí lo podáis ver que yo te diga mira pues he comprado pero en cada supermercado puede que haya una rebaja diferente aparte que te cueste barato más barato que a mí o más caro que a mí dependiendo de eso de los descuentos de la app porque hay muchos productos aquí que tenían descuentos entonces no te sabría decir precio exacto por eso porque yo los he mirado con descuentos en fin seguimos como viene el fin de semana pues le he comprado a los niños y a mi marido estas tarrinas que a ellos les encanta a mí no es que me parece no me gusta lo siento esta de chocolate dos una para cada niño de chocolate y esta otra que es como de crema de cacahuete y chocolate o una cosa así postre sano no el postre sano son las frutas y el que tú hagas en tu casa natillas que el pequeño quería natillas con galletas y solo encontramos natillas normales ayer en Mercadona así que hoy la hemos visto y encima 99 céntimos que estaba mucho más barato que en Mercadona con lo cual evidentemente lo hemos cogido esto en realidad no es para nosotros pero bueno os lo enseño esto es para la oficina de mi marido que hacía falta digo bueno pues ya que estoy aquí lo compro yo que por un euro y poco tampoco va a salir de la ruina dos cervecitas más porque ya digo que estaban con descuento entonces he comprado dos cervecitas pues mira por si viene algún invitado o algo y las sin alcohol no le gustan pues para tener algo ahí y si no pues se lo toma el maridín en el fin de semana de bebidas zumo de naranja porque les encanta el zumo así y mira que tenemos exprimido pero bueno les gusta así el zumito exprimido sin pulpa y este té cero azucarero es añadido también está bastante baratito y los cereales que le gusta aquí que son estos que son copos de arroz y trigo integral con chocolate aquí me vais a matar sé que siempre hay comentarios sobre todo en Instagram cuando digo he comprado bananas y me decís plátano de canaria plátano de canaria es que el plátano no me gusta me gusta la banana el plátano bueno si lo tengo que comer me lo como pero a mí lo que me gusta es la banana así que perdonadme chicas pero es que no más te tirin lo siento ustedes me perdonáis después para aquí me digo como viene el fin de semana pues para no perder mucho tiempo en la cocina he comprado listas para comer para hacer las ensaladitas porque acompañamos todas las comidas con ensaladitas esto es para hacer unas recetitas de tostadas o de obleas depende como tú te lo quieras comer que llevan melocotón y llevan rúcula y jamoncito entonces he comprado la rúcula he comprado el melocotón y por aquí el jamoncito el melocotón lo pones en la sartén vale lo vas dorando lo pones encima del jamoncito le pones queso de cabra o queso así un queso potente le pones rúcula y eso está de muerte como nosotros lo vamos a hacer en obleas pues he comprado obleas que estaban también a 99 céntimos si no me equivoco estas están apañadillas no te voy a decir que sean las mejores del mercado pero ya están apañadillas y nosotros las usamos mucho tanto así con una receta un poco más especial como simplemente con jamón y queso o bien compramos alguna carne y hacemos pues quebab o rollitos así durum o como se llame pues he comprado dos también si eres muy dulzona y te gusta mucho lo dulce puedes ponerle chocolate y meterlo o sea lo doblas pones chocolate en medio doblas uno y lo metes en la sandwichera se va derritiendo todo también puedes comerlo así oye yo te voy a dar una idea y tú ya hazlo como tú quieras de más frutitas pues queremos hacer yogur que tengo ahí griego lo vamos a congelar y le vamos a echar trocitos tanto de arándano como de frambuesa para hacernos heladitos aunque allí compramos helado sin azúcar pero es para aprovechar los yogures que tengo ahí antes que se caduquen pues vamos a hacer eso o simplemente en el helado echamos los arándanos y como viste ya ya también tenemos mora así que podemos hacer un mix de frutos después el peque quería probar las galletas lotus y allí no había lo que había era esto digo bueno pues lo más parecido a las lotus que he visto allí entonces bueno pues lo he comprado para que lo pruebéis por aquí bueno bacon porque no me quedaba en el congelador queso sin lactosa que he comprado dos porque ya mismo empezamos con los bocadillos del cole y vamos bueno y el rollo este el paquete este de papel que estaban son 24 rollos y estaba unos 5 euros y algo no llegaba a 6 euros ni por asomo y todo el mogollón de carne aparte de que estaban los formatos XL que costaban más barato era este pack oh que se me cae este pack de 12 hamburguesas por 5 euros y pico está muy bien la verdad es que está bastante bien de precio después he comprado esto para hacerlo a la plancha o sea esto a la plancha está buenísimo también formato XL este no me acuerdo el precio pero era mucho más barato que comprarlo que era una bandejita que es lo que suele venir vienen dos bandejas y te sale más económico que comprar una sola pues eso también esto lo hemos comprado para hacerlo a la plancha para darle un toque a la plancha estaba al 50% que como veis ahí el precio estaba a 3,49 pues para hacernos ensalada para hacer pepito de langostino y mayonesa o alioli como quiera que por cierto la hacemos con huevo duro y está muy buena es como una mayonesa más light y está muy bueno muy bueno después si le quieres hacer alioli pues le echas perejil y ajo y ya está ¿sabes? entonces pues bueno pues para hacer 20.000 cosas la verdad es que está muy bien y también para hacer un cardito de marisco también puedes apañarte estas que son las que le gusta al peque y empezamos con las rebajas esta estaba al 50% 6 hamburguesas por 1,44 bueno en realidad aquí tengo hamburguesas para más de un mes pero bueno al congelado que va que siempre vendrá bien filetitos de lomo de cerdo como veis hay también al 50% 3,8 pues que está súper bien de precio por eso me he colado esto también al 30% chuletas de lomo 3,89 y lo mejor los filetitos de pollo dos pechugas por 1,68 por 2,07 y 2,04 ya empieza la obra bueno para escuchar de fondo obra pues esta ha sido la compra semanal y más esto es un plus pero es que hay que aprovechar porque así después voy a ahorrar un montón porque ya carne me olvido de comprar y esto es lo que más encarece después la compra y hoy yo lo he conseguido al 50 y al 30% y yo creo que está muy pero que muy bien puedes hacer dos opciones o congelas o haces y congelas ¿vale? evidentemente todo esto no puedo yo hacerlo porque entonces me tiro todo el fin de semana cocinando aquí como las locas yo lo que voy a hacer es congelar y algunas las voy a hacer las voy a dejar hechas y hago ya comida para toda la semana pero ¿qué os parece? ¿os parece buena idea comprar estas cosas o sois reacias a comprar algo que está a punto de caducar? os leo en comentarios con el maravilloso fondo música de fondo de obras todos tenemos un vecino que hace obra tú puedes estar haciendo obra en fin esto es así ya sabéis que yo naturalidad pura y dura y si hay obras pues hoy hay obras si hay alguien hablando en el balcón pues hay alguien si hay un perro o un niño pues lo que hay ya está yo intento quitar los sonidos pero es que ahora es imposible en fin hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que os haya dado alguna ideita y nada si hacéis como yo o no contadme en comentarios porque a mí me gusta leeros y ya sabéis que os contesto a todas nos vemos en el siguiente vídeo que espero que paséis una feliz mañana tarde o noche según cuando lo veas y muchos besotes coquetos chao chao